Buenos días, mi nombre es Jonathan Seminario Flores, soy psicólogo del Hospital de Emergencia de Villa de El Salvador y el día de hoy quiero compartir con ustedes un tema muy importante que son las etapas del duelo. En primer lugar, la primera etapa que todos atravesamos es la etapa conocida como la negación. Es una etapa muy importante porque es la primera reacción que tenemos frente a las diferentes circunstancias que estamos atravesando, especialmente cuando hemos perdido a un familiar. La negación también se da en la familia dentro de un proceso de duelo anticipado, que es importante siempre reconocer. Esta negación se va a ver manifestada a través de expresiones como no es posible esto, no entiendo por qué mi familiar está enfermo, no entiendo por qué me han dicho que va a ir a UCI. Entonces la persona comienza a negarse frente a la situación de la realidad que está viviendo su familiar. Luego tenemos que después de pasar la negación viene una segunda etapa que es conocida como una explosión o una etapa de ira. Usualmente esta ira puede verse manifestada cuando nos sentimos o cuando nos hemos mandado la noticia de que nuestro familiar ha fallecido. Muchas veces en una etapa de duelo la persona viene cargando ya con estas emociones y muchas veces expresa esta cólera o esta frustración, gritando, molestándose, pensando que la vida es injusta. Entonces la persona muchas veces puede resionar agrediendo, insultando o muchas veces teniendo esa cólera hacia él mismo, sintiéndose muy mal y muy triste. Después de haber pasado por la etapa de ira, que es la segunda, vamos a ir a la tercera etapa. La tercera etapa tiene que ver con la etapa de negociación. Normalmente en una etapa de duelo, durante el duelo, las personas le piden mucho a Dios y la negociación generalmente se da con aspectos divinos. Entre ellos, por ejemplo, que pedimos a Dios que permita que nuestro familiar se mantenga vivo. Por ejemplo, un hijo le dice a Dios, Dios mío, perdóname, en esta oportunidad voy a poder cambiar para que mi mamá pueda recuperarse. Siempre hacemos negociaciones y esas negociaciones generalmente están destinadas a cambiar algún comportamiento justamente a raíz de que el familiar está enfermo. Luego tenemos la cuarta etapa, que es la etapa de depresión. Después de haber pasado por las diferentes etapas del duelo, la cuarta vendría a ser como que una depresión, producto ya de haber sido más conscientes de este proceso. Entonces la depresión se va a ver manifestada por llanto, por una reacción ya más que todo de tristeza, donde la persona ya viene como que pre-aceptando, por así decirlo, viene aceptando este proceso y que termina justamente con un decaimiento, en muchos casos una nostalgia, una pena, una añoranza, porque probablemente su familiar ya no esté o haya ya partido al más allá. Finalmente, la quinta etapa del duelo vendría a ser la etapa de la aceptación. No siempre es fácil llegar a esa etapa y en muchas personas demora mucho tiempo para poder llegar a la aceptación. La aceptación básicamente lo que permite es que la persona pueda llegar a comprender dentro de un marco de tiempo, no es rápido, es una etapa donde la persona va comprendiendo, la familia va entendiendo que nuestro ser querido ya no se encuentra más con nosotros. Básicamente implica que yo pueda pensar de que mi ser querido ya está descansando en un mejor lugar y que nosotros también hemos quedado con la mejor enseñanza, con el mejor mensaje de esta persona y podemos seguir también dando paso a nuestra vida. A modo de idea general o de resumen, lo que podemos entender es que la etapa del duelo es algo natural que todos atravesamos precisamente cuando perdemos a alguien. Recordemos también que las etapas del duelo se pueden dar, digamos, en un duelo anticipado, que ya la persona viene sabiendo que probablemente su familiar puede fallecer. Entonces también la familia tiene un duelo, hay que entender que este duelo es normal, hay que darle la importancia, es importante que la familia esté siempre unida y que podamos escucharnos y podamos comprendernos y comunicarnos para poder sentirnos cada vez más tranquilos. Es importante recordar que las etapas del duelo no siempre son así en ese orden como se les ha presentado, sino que también pueden darse de diferentes maneras. Puede aparecer de repente la ira en primer lugar como una reacción o a veces puede aparecer directamente la depresión, pero sobre todo lo más importante es que todas conllevan a un proceso de aceptación progresivo al cual tenemos que tener mucha tranquilidad y tener mucha, mucha consideración con la familia que está atravesando este proceso. Gracias. Gracias.